Bueno pues, muy buenas chicos, vamos a comentar un poco la última hora en el Barça, de dos posibles salidas, incluso para enero, y vamos a hablar del caso Negreira, venga, vamos a ello. Hemos crecido, vamos a hablar del caso Negreira, antes vamos a hablar de las salidas del Barça, mucha gente ha sido muy pesada, lo tengo que decir. Manquer, habla del caso Negreira, ¿por qué no hablas de este caso? ¿Qué pasa? Siempre he hablado del caso Negreira, siempre he hablado de cualquier información que salga, parece mentira, que los que me conozcáis, me diréis que si no hablo de un tema o de otro, lo que pasa que quizás considere que al ser mi canal tenga que subir antes otros vídeos que yo considero más importantes, pero a ver si ahora resulta que yo escondo algo o que yo no hablo de algún tema, cuando hablo literalmente de todo. Literalmente de todo, y sabéis que yo me mojo siempre, y sabéis perfectamente que yo hablo de lo que sea, que me da lo mismo. A ver, no sé, a ver qué pensáis, que como que no tengo cojones a hablar del caso Negreira, pero si, ¿cuántos vídeos tengo yo de el caso Negreira? Igual tengo más de 50 vídeos. Es que, vamos, como si a mí me faltasen, no sé, como si esto se trata de cojones, además, como si yo fuese algo de Negreira, no sé, chicos, yo simplemente informo de lo que hay, a mí qué más me da. En fin, que haya gente, no hablas de Negreira, que... Tranquilos, no os pongáis nerviosos, ya estoy aquí, pero antes voy a hablar de otro tema. Hans y Flick, de una información que salen en el Sport de Toni Juan Martín, donde asegura que habrían tomado una decisión Flick. Dice, Flick ha comunicado a Ansu Fati, a Eri García, que les resultará muy complicado obtener minutos ahora que la mayor parte del equipo está disponible, dejando la puerta abierta a que se marchen, incluso en enero. En las últimas semanas, el técnico azulgrana ha transmitido tanto a Eri García como a Ansu Fati. En algún caso, dice, lo ha hecho incluso de forma directa, que con la mayoría de la plantilla disponible, a ambos les será muy difícil tener minutos con cierta regularidad, por lo que no pondría ningún obstáculo en caso de que quisieran optar por un cambio de aires en el mercado invernal. Después, claro, el Barça también tendría que encajarle alguna hipotética oferta. Eso está claro. Una cosa es que ellos se quieran ir o tal, y otra cosa es que tienen que llegar a una oferta que al Barça le guste. Bueno, ¿me creo esta información? Pues no lo sé. Tampoco es algo descabellado. Al final, es cierto que ahora mismo se recupera Araujo. Recupera Andreas Christensen. De Jong también está disponible. Entonces, bueno, en el centro del campo es verdad que Eri García jugaba como pivote. Con Marc Casado, Pedri, Gabi, Ferenky De Jong y demás lo va a tener complicado, es cierto. Y de centrar un poco más, lo mismo. Íñigo Martínez, Kubarsí van a jugar. Araujo entiendo que jugará también. Y Christensen también entiendo que dicen que a últimos de diciembre ya estará. Entonces, bueno... Claro, con tantos centrales, Eri García va a jugar muy poco. Va a tener muy pocos minutos. Yo sigo siempre diciendo que es un jugador que no pone ni un mal gesto ni una mala cara. Cada vez que sale, cumple, rinde. Pero yo entendería perfectamente que Flick no contase mucho porque considera que otros están por delante de él. Y también puede llegar a entender que el propio Eri García quiera irse. De decir, bueno, yo estoy muy a gusto, es el Barça. Ahora asumo un rol secundario, pero una cosa es un rol secundario y otra un rol ya de no jugar nada. Entonces entiendo que Eri García quizás, siendo tan joven como es, quiera irse a otro equipo, tener minutos. En el Girón a él lo hizo muy bien, allí fue feliz. Entonces también es una... Bueno, es una opción que está ahí. A ver qué sucede. Repito, yo creo que es entendible. Aún así, dicen, ambos optan de momento por seguir. Respecto a Ansu, Flick tuvo el convencimiento real de que podía recuperar una buena versión del atacante. Y no es que el alemán haya perdido al 100% la fe. Pero el Barça exige resultados a corto plazo. Y el tiempo que dispone Hansi para dar oportunidades es muy ilimitado. Claro, no es que Flick ya no confíe. Sino que tras la última lesión y demás, y ahora mismo que se han recuperado casi todos, Ansu Fati va a contar con menos minutos. Ansu Fati va a contar con menos oportunidades y el tiempo se agota. Esto es el Barça, esto es la élite. Esto es la élite. Entonces, claro, hay que dar resultados, hay que dar rendimiento. Todos queremos que Ansu Fati lo haga muy bien. Todos queremos que marque gol. Todos queremos que vuelva ese Ansu Fati. Yo, todos. Pero si no vuelve y tiene minutos y no se le ve esa chispa y no es determinante y no aporta lo que tiene que aportar y no rinde y no da resultados, el Barça lo que va a decir es, a ver, se va a tener que ir porque el salario de Ansu Fati no es de los bajos. En un salario alto. Alto. Entonces, esto hay que entenderlo. Flick, yo creo que ha tenido mucha paciencia, va a seguir teniéndola. En teoría, dicen que Ansu Fati en enero no se quiere ir y si ahora mismo se recupera al 100% de esta lesión, vuelve y empieza a contar con algún minuto y lo hace muy bien, bueno, a ver qué pasa. Yo creo que si se va Ansu Fati será en verano. Pero es posible que tanto Flick como Ansu Fati asuman los minutos que vaya teniendo y que, bueno, esperará a final de la temporada. Y Eric García, yo creo que un poco más lo mismo. Es que, claro, ahora mismo es cierto que están todos. Están prácticamente todos recuperados y demás, pero claro, queda muchísima temporada. Puede haber lesiones, se puede lesionar a alguien. Entonces, el riesgo está ahí. Debilitarte y vender a alguien o dar salida a alguien en enero es un riesgo. Es un riesgo porque puede haber algún lesionado. Puede haber algún lesionado. Y luego a ver qué pasa. Entonces, yo creo que no es imposible que se vayan, pero en teoría lo que dicen es que los dos quieren seguir al menos hasta el verano. Pero, aun así, noticia de El Sport, de Toni Juan Martín. Habrá que ver si es cierto o si no. Esto, la verdad, que salvo que Flick salga y lo desmienta o los jugadores, no se sabe. A mí no me parece algo raro, no me parece algo extraño. Tiene muchísimo sentido. Pero, en fin, a mí me da pena, pero al final esto es el Barça, chicos. Esto es el Barça y jugadores que van a contar muy poco, que apenas van a contar para Flick, que tienen un salario que hay que pagar para no estar aportando lo que el Barça exige, hay que entender que se les tiene que buscar salida. Pero bueno, yo creo que los dos, en mi opinión, creo que los dos se van a quedar hasta verano. Yo creo que sí. Y si hay alguien que sale en enero, será Erick García. Es como yo lo veo. Pero bueno, hay que esperar y, en fin, a ver qué sucede. Y vamos a hablar de lo del caso Negreira, porque sale informaciones en la razón y en demás. No sé quién fue el primer medio que lo sacó, pero bueno, hoy está en todos los medios. Existen otro nuevo informe de la Guardia Civil. La Guardia Civil ve en las 135 transferencias del Barça a Negreira una intención fraudulenta de obtener beneficios no justificados. Dice cuestión la imparcialidad del comité de árbitros tras contrastar que el ex vicepresidente del CTA utilizó de intermediario financiero al encargado de puntuar a los colegiados. Bueno, aquí sale otro nombre que, si no me equivoco, no había salido, que es José Martínez Alfonso. Aquí te lo explica un poco todo, dónde iba el dinero del Barça, que iba a las empresas de Negreira y de su hijo, y de ahí iban a otra, y de se iba para este señor, y bueno, era todo como un bucle, un círculo, ¿no? La verdad que esto no lo entiendo muy bien. Lo que dicen es que han subido, ven, otro dinero más, y antes era 7, no sé qué millones de euros, los que el Barça habría pagado, y ahora serían 8,3 millones. Habría subido más o menos un millón de euros esto. Dicen que es un informe de 162 páginas de la Guardia Civil. ¿Puede haber otro informe más adelante? Sí. ¿Vale? No es el informe definitivo, sino que puede haber alguno más. Esto al final será lo que les van requiriendo, y demás. Hablan, por supuesto, de que no pueden todavía demostrar para qué eran estos pagos, sino que es muy sospechoso, que hay cosas que no les cuadra, es lo que están diciendo. No pueden demostrar ni que sea para agar informes, ni que no lo sea. Y esto lo pone el mismo informe de la Guardia Civil, que no lo pueden. Luego hablan de que dudan un poco de los roles, también, y ponen en cuestión la transparencia de las propias actividades financieras, y además compromete su propia imparcialidad de las evaluaciones arbitrales realizadas. Es decir, la Guardia Civil lo que ve son cosas muy extrañas, ponen en duda muchísimas cosas, y por supuesto, a ver, yo creo que una cosa que está clara, pagar al vicepresidente de los árbitros no es algo normal, no es algo lógico, y esto es así. Es un tema que se está investigando, evidentemente, es un tema yo creo que bastante grave, y lo que siempre digo, hay que esperar, hay que esperar. ¿Por qué digo que hay que esperar? Porque la gente piensa que esto va a ser ya. Si no me equivoco, es que no me acuerdo, pero yo creo que ya van dos años, o va a ser ahora dos años, del caso Negreira, que salió todo. Dos años. Todavía no ha ido nadie, nadie a declarar. Nadie. Se supone que van a ir a declarar mucha gente. Negreira, Rosel, Bartomeu, muchos. No ha ido nadie todavía. Esto va a ir para largo. Yo creo que va a ser el típico juicio que dure años, pero cuando hablo de años, hablo cuatro, cinco años. Aún así, mi mujer, sabéis que es abogada, ha subido un vídeo sobre esto, donde lo explica todo, lo detalla, está 20 minutos explicando cosas, y está. Yo lo que puedo decir es que, evidentemente, es todo muy raro, es todo muy sospechoso, yo no sé en qué va a quedar esto, yo no sé si el Barça pagó por informe, si pagó por otro, el Barça y te que pagó por informes, normal no es, y haber pagado al vicepresidente de los árbitros, evidentemente, a mí no me gusta. Pero es que esto lo he dicho siempre. O sea, mi postura es que no ha cambiado en nada, es algo que entiendo que lo investiguen, entiendo que es un tema muy grave, pero yo no tengo ni idea de lo que ha pasado ahí. Pero no penséis que no me guste hablar de este tema. Poned manquere y poned negra, hay 80.000 vídeos. Y siempre voy a decir lo mismo, por supuesto, lo primero, presunción de inocencia, esto es lo primero para cualquier tema, y luego, que hay que esperar. Cuando se haga más información y tal, yo os lo digo, como os estoy dando esta información, que es un informe de la Guardia Civil, es decir, tampoco es información de ningún medio en general. Esto es un informe que ha detallado la Guardia Civil. Y es lo que opina la Guardia Civil, que hay cosas raras, que ponen, bueno, en duda, muchísimas cosas. Dicen que, que no se justifican esos pagos, que no pueden demostrar para qué es, y que además, no tienen como ni el rastro, de dónde ha ido el dinero. Claro, él no tiene nada. Negreira, de todos este dinero, no tiene nada. Ni tiene ni coches de lujo, ni un chalet, no tiene nada. Entonces, no saben dónde ha ido ese dinero, ni nada. Y es lo que están investigando, pero también reconocen que es complicado seguir el rastro del dinero, a saber qué hizo con él. Quiero que se sepa, y que pague quien tenga que pagar. Así de sencillo. Lo que yo no voy a hacer, es hacer un juicio antes. Cuando yo no soy ni abogado, ni soy juez, ni absolutamente nada, ni tengo ni idea, además. No tengo ni idea. Yo me mantengo en mi postura de, vamos a esperar. Aquí hay muchos jueces, y aquí hay mucha gente, que ya enseguida, pues sentencia, sin tener ni idea de nada. Pero solo por lanzar odio, venga. No, yo espero. Es lo que hay que hacer, y lo que haría cualquier persona, normal. Esperar a que salga el juicio. O a que salgan muchas más cosas. Que saldrán, porque repito, no ha habido nadie que haya declarado, y tienen que declarar todavía. Todos. Todos van a tener que pasa por allí, y declarar. Y de aquella se sabrá muchísimo más. Vamos a ver qué dicen también. Calculad, llevamos dos años, yo creo que mínimo, otros tres, cuatro años. Mínimo. Pero bueno, esa es la última hora, eso es lo que dice el informe de la Guardia Civil. Evidentemente, no me gusta. Evidentemente, lo que va saliendo, no me deja, muy tranquilo. ¿Vale? Lo que está claro que hay, hay algo raro. No sé lo que es, no sé para qué, pero hay algo raro. Eso es, esto está clarísimo. ¿Es normal esto? No es normal. En fin, cada uno que saque sus conclusiones, y cada uno, bueno, pues entiendo que tendrá su manera de pensar, uno pensará que era para esto, otros creerán y creen que para el tema de los informes, otros que no, y cada uno pensará lo que le dé la gana, y cuando todo salga, y haya una sentencia, pues entiendo que sabremos todo, o no. Ojo, porque si dicen que no son capaces de ver el rastro, ni pueden tampoco demostrar que estos pagos, serán para esto o para lo otro, en fin, hay indicios, que es lo que dicen, sí, pero, yo creo que hay que esperar, es como yo lo veo, pero bueno, en fin, luego subiré otro vídeo, porque es posible que haga hoy la previa, para el partido de mañana, porque mañana el partido es a las 4, y no me gusta subir un vídeo tan temprano, a las 2 de la tarde, porque luego es como que, no sé, hay gente que a las 2, en mi canal, como que no, que la gente está dormida todavía, así que, no sé, y mis horarios siempre son de 2 y media a 3, el primer vídeo, no me gusta subirlo antes, entonces, es posible que lo haga luego, ¿vale? En fin, todo en los comentarios, like, suscribiros, y nos vemos, en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!